¡Ey! ¿Tienes porno hipercuántica? ¿Qué? ¡Porno hipercuántica! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es porno? ¿Hipercuántica? Ah, no. ¿Tienes ese género de porno donde la cindoriana baña con sus jugos reproductivos a un grupo de vitrilos adultos mientras un zuloxón los masajea con sus genitáculos fedriotalares? Eh, no. Ok, ok. ¿Y qué tal ese género donde hay zulumios y mibimias mutados inhalando gases vipruxos mientras estimulan sus membranas poliarales durante el ritual del Icleprux? No. ¿Qué tipo de porno tienes? La normal. Mujer-hombre. Mujer-mujer. Hombre-hombre. ¡Ustedes me enferman!